Las estancias infantiles han servido para que miles de parejas, madres solteras y no pocos papás solos puedan trabajar y dejar a sus hijos a cargo de personas profesionales en una etapa fundamental para la formación de la personalidad. Soy Fernando Belán Zarán. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que el recorte de más de 2 mil millones de pesos a las estancias infantiles podría afectar el derecho de muchos niños a la estimulación y educación temprana, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Sería terrible que muchas mujeres se vean obligadas a renunciar a sus trabajos o tengan que acudir a opciones improvisadas en detrimento de la educación de sus hijos. Transferir dinero en efectivo a los padres sirve para comprar votos, pero no para establecer políticas públicas en beneficio de las niñas y los niños. Necesidades apremiantes generadas por la desigualdad social que padecemos podrían llevar a que usen los recursos en otras cosas. Es verdad que muchos abuelos gustan de estar con sus nietos, pero de ninguna manera suplen el trabajo profesional. Señor Presidente López Obrador, no todo lo bueno tiene que surgir de usted. Hay cosas valiosas que deberían preservarse. Recapacite, si algunos han cometido abusos, que se sancionen, pero es injusto generalizar, afectando a miles de familias, muchas de ellas muy pobres, además de lastimar los derechos de los más pequeños y lanzar al desempleo a miles de profesionales que educan con amor a lo más valioso que tenemos. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, te invito a que lo compartas en tus redes sociales.